El boxeo es amateur, estamos como boxeo de iniciación deportiva y acá lo que entrenamos es, tratamos de dar la metodología donde marca un macrociclo, donde el macrociclo tiene unos mesociclos, un microciclo y la unidad de entrenamiento. En la unidad de entrenamiento lo que tenemos es la parte inicial donde trabajamos sobre una lubricación, un precalentamiento, lubricación, estiramiento luego un calentamiento, durante el calentamiento después hacemos un circuito lo que trabajamos es la fuerza, la resistencia, la rapidez, la reacción, todo lo que trabajamos después ya viene la parte principal donde metemos la escuela de boxeo donde viene siendo lo que estamos viendo ahorita que es la sombra que están tirando sombra, golpes flojos, siempre empezamos con flores rectos empezamos con rectos a la cara, al tronco 10 segundos es como empezamos, con golpes rectos a la cara, al tronco luego ya vamos haciendo ganchos, cruzados, muchas inclinaciones, mucho desvío luego entramos a lo que es la escuela de combate, tiempo en la escuela de combate manejamos lo que ya se ha dirigido es defensa, defensa activa, defensa pasiva, defensa compleja y es lo que vamos haciendo, vamos haciendo defensa van quitando golpes, bloqueando, esquivando, es lo que se hace y ya después pasan al ring, muchas veces pasan al ring, se suben se empiezan a medir su distancia, empiezan a ver como de lo que se trata más que nada es de condición, mucha condición este es un ejercicio aeróbico, anaeróbico y anaeróbico aláctico muchas veces ni respiran cuando tienen golpe o una ráfaga de golpes que puede ser como lo manejamos 10 segundos que sería un ejercicio anaeróbico de corta duración así es como lo manejamos y es así como se va trabajando Muy bien, ahora me podría hablar un poquito acerca de los beneficios que trae este deporte a la salud, cuáles son esos beneficios? No, pues mira, para empezar tienes fuerza, tienes una preparación física general en todos los aspectos, trabajamos reflejos, trabajamos coordinación los ponemos a pensar con combinaciones, con golpes y aparte los cansas, hay un cansancio tanto que no ya ellos lo que quieren, ya no están pensando en otra cosa sino en hacer otras cosas, ya no están pensando me voy a ir al bar, ya están cansados realmente me voy a ir a bailar, ya realmente descansan y lo que quieren es irse a su casa a descansar como que ya piensan más, hay chavos que han sido broncudos que son broncudos todo y lo toman ya cuando ellos los salen y los ofendan, ya así como que no lo toman ya tanto a cuenta porque vienen ya de eso, traen eso entonces ya como que ya no les interesa o ya no los pelan yo siempre lo que les digo, sabes que nada más por el simple hecho de entrenar eres mejor que una persona sedentaria una persona sedentaria no tiene la preparación física que tú tienes la fuerza, la resistencia entonces realmente al lado de golpear a alguien lo puedes lastimar y entonces como que lo veo ahora se ha hablado también que este deporte es peligroso se han dado casos de boxeadores especialmente profesionales que tal vez han tenido problemas a la salud debido a practicar este deporte ¿cuáles son los peligros que tiene el deporte? mire, yo creo que el boxeo pues como todos todos los deportes tienen peligros yo creo que hasta tú como persona sales a la calle te caes, te pegas y todos son riesgos y no realmente estabas haciendo algo realmente tiene yo creo que acá el único problema es que como son muchos golpes a la cabeza yo creo que es lo que más te afecta los golpes a la cabeza yo por eso siempre digo a los chavos que lo principal es pegar y que no te peguen es el arte del boxeo pegar y que no te peguen la mejor defensa siempre va a ser el ataque entonces si tú sabes defensa si hacemos mucha defensa yo creo que no tienes tanto problema que te peguen te puedes mover, te puedes quitar, te puedes esquivar golpes vas a hacer muchas cosas y no te pegan realmente y más en nuestro deporte yo creo que como usamos careta y usamos protección no hay mucho problema de eso yo creo que las personas que se han muerto yo creo que ha sido por un descuido muchas veces ya cuando ellos suben al ring ya van lastimados en un entrenamiento es más fuerte un entrenamiento que una pelea un entrenamiento te puedes haber peleado seis rounds, siete rounds todavía bajas, sigues entrenando sigues haciendo cosas sigues haciendo lo que es la rutina y en una pelea vas a dedicadamente ya vas a sacar todo lo que el proceso de trabajo que tú ya hiciste es donde lo vas a ¿qué importancia tiene? me decía lo de las vendas el buen vendaje no nada más vendarse por vendarse ¿qué importancia tiene eso? yo creo que el vendaje pues es la parte principal es como si yo creo que cada deporte debe tener sus cuidados y en este caso por ejemplo no vamos lejos el fútbol el fútbol vas a jugar ¿qué te piden? te piden espinilleras y te piden tacos entonces así en el boxeo te piden guantes o guanteletas y te piden tus vendas dos vendas de 5x5 para proteger lo que son muñecas los rodillos principalmente ¿cuánto pesan los guantes? hay guantes bueno nosotros para entrenar en el entrenamiento siempre se pide de 14 16 onzas de 12 porque normalmente cuando peleas en el amateur son de 10 onzas entonces para que cuando ellos pelean se sientan más ligeros los guantes y tengan más aguante al peso a ese peso más que aparte de eso estamos hablando de eso pero estamos hablando de que ya en el tercer round ya los guantes de haberse mojado de sudado ya pesan más ya tienen más especies de hecho nosotros hemos participado en guantes de oro hemos participado en nuestros torneos yo de hecho llevo a la selección nacional donde compiten donde vamos al regional el regional se compone de lo que es Oaxaca Puebla Veracruz y la UNAN y luego ya desde los que pasan los chavos que pasan nos vamos a la olimpiada nacional el año pasado fue en Guanajuato este año que viene va a ser en Tijuana y son chavos que los vengo preparando desde llevo la selección desde hace 5 años entonces desde ahí llevo el de primera fuerza femenil el de primera varonil y lo que es la olimpiada la olimpiada llevo los infantil cadete juvenil menor juvenil mayor inclusive tiene una campeona nacional entrenando con ustedes de hecho ya hay una campeona nacional que es de acá de la UAP se llama Cintia Robles y es este es ya peleadora internacional donde trajo medalla de Puerto Rico trajo medalla de plata fue después fue a Guatemala pelea a Guatemala ganó fue a Canadá después fue al mundial femenil que fue en China donde ganó la primera pelea y la segunda la perdió con la cuarta mundial que fue la de Corea ahora para toda la gente que quiera venir a practicar este este deporte aquí con ustedes que se necesita pues ganas primero que ganas que tengan ganas porque es un es un ejercicio fuerte es mucho es mucho aeróbico si anaeróbico lo que te acaba de decir y pues realmente que tengan ganas que tengan ganas porque y lo he visto tengo gente grande gente de pues no vamos a decir que muy gran pero si tienen 50 años 60 que han practicado que practican el boxeo que les gusta es su modo es su modo de vida y les gusta mucho entonces con más razón un chavo de 16 17 años yo creo que tienen más más capacidad y ahorita yo más en lo que estoy enfocado es en los niños en niños de 10 de 10 9 11 años para darle un seguimiento a que puedan ir a Olimpiada y representar a Puebla dando un buen este darle varios ya que que es lo que les platicaba a los chavos muchas veces tú te vas a una Olimpiada Nacional y lleva un chavo que tiene 17 años él ya es juvenil mayor por la edad es juvenil mayor él a lo mejor tiene que tuviera un año en un año a lo mejor él pudo haber hecho 6, 7, 8 peleas y llega allá y si le toca uno del comité o le toca uno del cenar o de los del norte que están bien fogeados van con chavos que tienen 30 a 40 peleas o hasta más si le toca uno de comité puede tener hasta siempre leencia y que porque el proceso que ellos vienen vienen desde infantil 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 dos años de infantiles dos años de cadete luego de juvenil mayor y luego del niño entonces es un proceso es un proceso